¡Hola! Bienvenidos a PupiCreativo, el día de hoy te voy a enseñar a hacer tu propio calendario de Adviento. Yo lo hice un poquito diferente a la forma tradicional. Yo lo fui haciendo como si fuera en cuenta regresiva y los días son como fotos instantáneas. Y bueno, yo te dejo con el siguiente tutorial. Los materiales que vamos a necesitar son cartulina, papel decorativo, lápiz, tijera, pegamentos, regla, elementos decorativos y silicón. Opcional, puedes utilizar dulces para ponerlos en cada día y que la espera se haga menos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar un rectángulo de 6.5 x 6 cm. Una vez marcado el nodo de los laterales vamos a marcar medio centímetro y en la parte de abajo vamos a marcar un centímetro de los dos lados. Ahora vamos a unir estas uniones con una línea recta. Ahora vamos a marcar de la parte de arriba y de la parte de abajo medio centímetro de cada lado y vamos a unir la eslita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 24 de estos y los vamos a recortar. Una vez que tengas tus 24 figuritas de cámara instantánea recortadas, vamos a recortar pedacitos de papel decorativo de 5 x 5 cm. Ahora las vamos a pegar utilizando cinta adhesiva, la vamos a doblar a la mitad, una mitad la vamos a pegar a la cartulina en la mera esquinita y la otra en el papel de eco. Y bueno, Luli, último que te queda es decorarla. Yo le pongo el número en donde se supone que va la foto y después le escribes tú el mensaje. Ahora los vamos a pegar con silicón o cualquier otro pegamento que quieras a la pared. Vamos a ir poniendo primero uno, después abajo dos en la mitad del primero que pusimos y así vamos a hacerlo sucesivamente. Tiene que formar una tipo pirámide, va primero uno, después dos, después tres, cuatro, cinco, seis y ya los tres que sobran van abajo. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado, como ves está súper fácil de hacer y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.